Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¿Qué buena onda? Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. Es el reto final, es el reto suicida. ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. Ponte verga. Mi amigo está muy bien, cara duenche. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. La nueva colaboración de Free Fire con Spider-Man. Free Fire con Spider-Man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es hermoso! ¿Y tus ahorros? ¿Mis ahorros? Sí. ¿En algo productivo que tienes? ¿Y qué es lo productivo eh? Diamantes para el Freire ¿Vos me estás cargando? No Te piensas que me he comprado ropa, Tomás Sí, sí, compré ropa en el Freire Incluso me tocó un gatito Gracias Este compa ya está muerto O cuando te toca revivir a tu escuadra Nadie me va a culinar Yo voy a pelear No me rendiré, nunca yo me rendiré ¡No! Acabado el sol, pero no me encontrarán Jamás lo verán No me rendiré, nunca yo me rendiré ¡No! Quita el sombrero en señal de respeto ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Cielos, qué macizo! ¿Te ayudan a recargar? Soy nueva. Vas a ir, yo te recargo dos mil diamantes, pero mami no crea que eso es Lattice vaya depilándose y mande foto al privado. Hace muchos días retándome, para que juguemos un pvp. Porque aquella noche yo te gané, no puedes superar como te humillé. Miren ese niño es mongolito. ¡Suscríbete! Nos cuenta que el profe estaba dormido y nos salimos del salón. Después de salirnos mi amigo me metió al baño y me empezó a besar más cañón que en el salón. Y yo de nuevo se lo seguí en medio de nuestro asqueroso. Pero rico besuqueo salió un profe de los baños, aclaró que estábamos en el de hombres. Y el profe nos vio y nos llevó a dirección. Llegamos y le dijo al director que nos estábamos manoseando en el baño de hombres. Y el director nos hizo llamar a nuestras mamis, para que vinieran. Y cuando llegaron, se lo dijeron a mi mamá y ella me llevó a la casa. Y cuando llegamos se empezó a reír. Y me preguntó que si que también besaba a mi amigo. Y ahora cada que pasaba algo así le contaba a mi mamá. Vaya, ahhh, eso explica muchas cosas. ¿Quieren jugar conmigo? Y una vez les digo. Yo digo chingo de groserías, mentadas de madre, maldiciones. Como les gusten y manden llamar en su rancho. Si no les gusta, ahorita es el momento de salirse a chingar a su madre o a la verga donde quieran ir. Porque este pedo no es el programa de Chepin a puñetas. Ni de no sé quién madre es que sale no sé dónde. Esos a mi me valen un chorizo y... Que profundo. Yo 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 un pañeto maldiciones. O WAuar al ver que soy el ultimo. USimgulaambию OnyGet Justelle Os Editorial Pararon How O O How Y esto, para recibos Y yo ni arma tengo Encontré CTM Cállate imbécil, miremos a los pro ¿Sabes que mundo es este? No sé ni como me llamo yo ¿Qué de la caga parece? 1, 2, 3, movimiento sexy Ese de barbita se parece a mi tío ¿Y estos bolsitos? A ese cabo, no lo conozco Lo bueno que aquí, nadie nos ve A darle Ahora los cabo Modo Condor y activado Doble, hijo de puta Cagaste Uno muy carecero, pero ya te creo las alas Apo, hijo de puta Asoma la cabeza Llora menos y juega más Integrante hacker, chao ¿Mataron a los boxitos? Ahora depende de nosotros Hola, boxitos Yo no hice nada, tío El ACP me cagamos ¡GOKU! 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 Ava en BR clasificatoria Y quedábamos dos Pero me pasó algo muy extraño Al salir de la casa Por favor Avisen a Celica Esto no es normal No sé qué le pasó a mi free fire Ay, qué miedo Yo me voy ¿Cuál juego creen que venga? Nunca lo sabremos Gracias ¡Gok! ¡Gol. ¡Gol! ¡Gol. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El dúo! ¡Si son una cochinada los dos! ¡Entre los dos no se hace uno! ¡Son manquísimos los dos! ¡Vamos ganando todas! ¡Cállate cállate cero daño! ¡No! A ti a la reliquia les dicen los hijos de Dora la Exploradora ¡Porque tienen a los enemigos en frente de ustedes, en las narices los tienen y no los miran loco! ¿Ustedes ven en estancia? Entra y te acarreamos ¡Ni un brillo! ¡El Uber les dicen a ti a la reliquia! ¡De lo que acarrean gente! ¡Bancos! ¡Eso tuvo que doler! ¡Mi mente es superior a la de los demas! ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es la hostia! ¡Esto es la hostia! ¡Está bien calculado gente! ¿Cómo se usa esta cara? ¿Así? ¿Qué te pasa CTLA? Amigo ¿estás bien? Solo quería probar mi fuerza Ya no, estamos listos para darle su merecido a los bolsitos Oye Frank, bájate a recoger el loot Bájate imbécil, está ahí Todo yo se pegue, todo porque soy el maestro A ver que tenemos por aquí, hay muchas cosas Ven a recoger también Dale no más, todo tuyo Dale rápido, calo Víctor viene a un avión, ¿qué hacemos? Vamos a ver que trae de bueno Nos vemos en el avión Frank Como aquí en el avión, vuelvo a mis hijos de la marmota Vuelvo a mis hijos de la marmota Y ahora me cansé, estoy cagado Es buena esta música, para andar con una chacalita Cagó el auto, no le eché benzina Vamos a tener que caminar No sabemos a dónde se fue el avión Tendremos que buscarlo de alguna forma, vámonos ¿Y tu cara en alga quién eres? Estaba pensando ser tu patá, pero saliste cago ¿Quieres pelea? Tranquilo jefe, yo me encargo, esto es fácil Así se soluciona Atento comando ¿Qué te pasa con mi jefesito CTN? ¿Y ese quién es? Hola amiguitos, activé la macro Así que tengan cuidado Pensemos que haremos con estos cagos A demostrarle quién manda ¿Quieren saber qué juego es mejor? Si ya se sabe imbécil, menos le pelea a estos cagones ¿Qué fácil será? ¿Qué fácil será? ¿Cómo que fácil CTN? Modo ya que han activado Esto se va a poner feo Madres, qué pedo ¿Qué fácil será? ¡Suscríbete al canal! ¡Yale教 verification! praying Sobre All sea Ho And equations 어가